Junto a la carretera Cerca de la ciudad En un sitio secreto Te podrás refugiar Lejos de las miradas Cerca de tu verdad Pocas horas para liberar Tus deseos de amar No pregunta quién eres Ni qué quieres hacer El ambiente tiene un toque especial Tus instintos siempre renacen No es un sitio bonito Es el sitio ideal Para desprenderse del pudor Y sentir pasión Welcome to the Hotel California Such a loving place Such a loving place There is a room and big hotel California Any time you're here You can find it here Son las cinco en la mañana Y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza Loco voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Y conocí tu odio Pequeño y no es mozo Y sé que no se quiere Por tu forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque no es competencia Por eso no hay motivo Para yo respetarlo Lo que tú sientes Lo que tú sientes Se llama obsesión Y la ilusión Y tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Y yo sin ti No aguanto más Por eso vengo A decirte Lo que siento Eso está ofendiendo Nuestra soledad Y aunque tu padre No aprueba Esta relación Yo sigo insistiendo A pedir perdón Lo único que importa Es a tu corazón Te estaba buscando Por las calles Gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles Gritando Como un loco Tomando Oh no Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La 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 A veces llega la lluvia Para limpiar Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Hay que vivirla La 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 Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un canapán y apenas se van cantando Descansa en el camino, una botella de vino, suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco de velero Aunque no llegues primero, un caballito cerrero, que no corra por dinero Un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo Que la vida es un amor, olvídate de tus pelos Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida La la la, la 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 la